¡Ay, Dios! Estamos muy contentos. Nos da mucho gusto recibir en el estudio de Venga la Alegría al chef Fernando Stobel. ¡Bienvenido! Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Oye, se avecina un capítulo maravilloso, Platillos Prehispánicos, este viernes, hoy, a las 7.30 por Azteca 1. Y no se lo pierdan. Yo creo que el día de hoy es muy educativo, pero al mismo tiempo es... Van a ver la transformación de los cocineros de la semana pasada, esta semana. Es impresionante. Están cocinerando delicioso. Tienes a alguien... Digo, tú tienes que ser imparcial, obviamente, pero ¿ves a alguien con posibilidades... ¿De qué? ¿De ganar esta competencia? ¿Ismael? ¿O de irse? ¿O de irse? Todos están cocinando. El día de hoy es... Parejo. Es muy difícil como juez realmente tratar de explicar el paladar. Entonces, tratamos de hacer lo más posible el explicar está muy rico, está delicioso. Y tener todas las explicaciones gustativas. Pero realmente lo que cocinan para lo de hoy y lo que hemos probado el día de hoy, 99% cocina delicioso. ¡A mejor! Alguien se tiene que ir. ¿De qué nivel de complejidad tiene un platillo prehispánico? Muchísima. Yo no dejo de aprender todos los días como cocineros. Aprendemos todos los días. Pero realmente yo creo que el televidente tiene que ver qué ingredientes tan especiales que los utilicemos el día de hoy. Yo aprendí muchísimo con nuevos ingredientes, con el paladar, obviamente cosas que yo no estoy acostumbrado a cocinar como las cocinamos en el Reino Unido. Oye, Chef, ¿y qué podemos esperar este día en MasterChef sin dar mucho... Sin espoilear. Regaños, chismes, pero al mismo tiempo lo que podemos esperar el día de hoy yo creo que más que nada es celebrar realmente lo que México tiene que dar. que es impresionante. De las mejores cocinas del mundo. Para mí es una de las... Si no la uno. Una de las dos mejores del mundo. ¿Cuál es la otra? Podría ser Japón, podría ser Francia, Italia, pero México para mí, de los últimos dos años que yo he llegado de Inglaterra, para mí es el mejor. Estoy de acuerdo. ¿Cómo se come aquí? Más completa, más variada. Una de las palabras que salen en los promos es conflicto de esta noche. Va a estar buenísimo hoy. Hay muchísimo conflicto. Y también conflicto de paladares, que es... Leitos, jalones de pelos, el chef va a estar ahí. No se lo pueden perder. 7.30 de la noche, Master Chef, hasta K1. Gracias. Qué gustazo tenerte. Muchas gracias. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!